A mí no me falta nada A mí la verdad es el sueño Yo, cuando lo quiero Lo miento, soy muy sincero Y soy como las marionetas Que vuelvan, que vuelvan, que no Sé que la vida es correcta Y que también amaremos El día que me muera No voy a llevarme nada Ay, me alegro, gusto a gusto La vida pronto se acabará ¿Qué pasó en este mundo? Más que me acuerdo que era Ya puedo mover a llevarme Más que un pollo de tierra El día que me muera No voy a llevarme nada Más que un pollo de tierra Más que un pollo de tierra No voy a llevarme nada Más que un pollo de tierra